Y ya muchachos, acabo de comprar el fascículo número 12 de la revista Planeta Agostini Malas noticias, super malas noticias, volvió a aumentar Si no me equivoco, volvió a aumentar Hasta un precio de 1270 pesos Obviamente es Roberto Cediño, ustedes ya saben O Roberto Hongo, como creo que salió con ese nombre en... ¿Cómo se llama? En... Capitán Subasa Estoy enfrente de una plaza, yo quería hacer el unboxing acá enfrente de la plaza Pero hay mucha gente y me agarró vergüenza, así que... Acompáñenme para mi casa y hacemos el unboxing en mi casa Si este video llega, no sé a cuántos likes podría ser Si por esas casualidades llega a 100 likes Voy a realizar el unboxing, la próxima figura Voy a realizar el unboxing en una plaza Así, onda, en una plaza así bonita como les voy a mostrar ahora Pero no voy a hacerlo hoy porque me da mucha vergüenza Y no vale la pena, al menos que ustedes le den 100 likes Así que no sé, fíjense Al principio el plan era hacer el unboxing dentro de este lugarcito Entonces acerco, cerca de ahí En ese lugar, bueno, donde dice 1312 Ahí, es un lugar muy bonito Usualmente no hay tanta gente ahí Pero como les digo, no tengo nadie quien me agarre a la cámara Y me da mucha vergüenza estar agarrando la cámara yo solo Y haciendo el unboxing y nada Creo que ya hablé demasiado Ahora sí muchachos, comencemos con el unboxing Simplemente quería que vean un poquito más la plaza Para que vean que es una plaza muy bonita Así que nada, ya saben, 100 likes y unboxing en la plaza Y bien muchachos, este es el fascículo número 12 Como les dije Pero lamentablemente tenemos malas noticias nuevamente Volvió a aumentar, la verdad creo que está aumentando Todos los fascículos, el anterior ya había aumentado Y este volvió a aumentar Yo creo Si viene así la mano, va a llegar a 2000 pesos esta colección Como pueden ver dicen 1270 pesos Pero atrás tiene una etiqueta Que creo que era el precio anterior Que es de 1130 Y esto seguramente fue un aumento repentino Que tuvieron que realizar por Por no sé qué Porque el dólar no aumentó Así que no sé, por la inflación No sé qué excusa le habrán puesto para aumentarlo Pero lo aumentaron Bueno, como pueden ver Decía 1130 Al parecer se iba a mantener ese precio Pero esto fue un aumento repentino Como les digo Tenemos a Roberto Seriño O Roberto Honguito Bien, la bolsita Y revisamos la revista Que es algo que Lo que menos nos interesa Pero por costumbre del canal Lo vamos a revisar muchachos Chicos Esta imagen es horrible La verdad el diseño del primer Roberto Seriño A mí menos no me gustaba Me gustó más la de Roberto Seriño La Roa 2002 Esa me gustó más la del 2002 Que esta la primera No me gustó para nada Está muy fea Esta, bueno Esta está un poquito más pasable Pero esta No, está medio como que no Oliver sí Seguía estando bien Pero Roberto No sé Parecía Mirá En teoría Ahí Oliver tenía como 8 años Si no me equivoco 8 o 10 años Y ahí Roberto Era una persona adulta Y fíjate que le llega al cuello O sea Qué mala proporción de persona O Roberto era súper enano O Oliver era súper alto Una de dos Bueno Como pueden ver Un poquito de esto Lo otro Y nada Nada más Como siempre Nada interesante en la revista Así que la dejamos de un lado Acá tenemos A Roberto Seriño Lo que estamos esperando Roberto Seriño Como lo conocimos La mayoría de nosotros O Roberto Ongo Como está actualmente En Supercampeones Va El Capitán Subasa No Supercampeones Capitán Subasa Es con Roberto Ongo Y Supercampe Roberto Seriño Es en Supercampeones Bueno Uy No quiero salir Ya La abrimos con la mano Porque no quise ir a buscar La oli herramienta Así que nada Aguanten Podemos ver que A primera vista Se ve bastante bien Bastante lindo De entre todos Se parece bastante Pero no se parece Tanto a este Roberto De Supercampeones De este Sino que se parece más Al Roberto De Supercampeones El 2002 Camino al Mundial Más que a este Bueno Lo vemos acá Y lo tenemos acá A nuestro amigo Roberto Que Está lindo Está Bastante lindo Como pueden ver Muchachos Es súper lindo Está bastante bien hecho Me gusta la cara No sé si los bigotes Eran así No sé Le veo algo raro A los bigotes Tipo a la barba Es medio como que dibujada Creo que tendrían que haberle puesto Un poquito más de sombra Por acá Y por acá Medio como que Completo completamente La barba y el bigote Pero dentro de todo Se ve bien De lejos Podés verlo Y se ve Bastante lindo Me gusta como está bien pintado La forma es sencilla Pero es una forma En la cual Roberto Estaba todo el tiempo Si pueden recordar El anime Todo el tiempo Estaba así O borracha Una de las dos Bien Una buena pose La pintura La piel Y aparte Abajo dice Roberto Cediño En la parte latina No Roberto Dongo Pero bien Eso se agradece Porque no hay que Tomarnos el trabajo De cambiar Sacar este etiquete Y ponerla Y ponerla Que nosotros Nos gusta Que supongo Que la mayoría Lo conoce como Roberto Cediño Y no como Roberto Dongo Como pueden ver Esta parte Está bastante linda Quiero que la vean Más de cerca Es hermosa Les traigo a Oliver Para que tengan Una noción Más o menos De cual es El tamaño De Roberto Pueden ver Que es ahí Más o menos Más o menos Está más o menos Al mismo tamaño Que la revista Que malísima proporción Ponele Que no eran así En realidad Oliver No era tan alto Porque acá tiene 8 o 10 años No me acuerdo bien La edad Y acá Roberto Cediño Ya es una persona adulta Y como pueden ver Son casi a la misma altura Vemos que Oliver Es súper cabezón No me gusta esto Que sea Que no esté bien Proporcionado Las figuras Pero bueno Que se le va a hacer No se puede exigir más Pero no Así podemos exigir más Porque es un precio Bastante caro El cual estamos pagando Como para no Reclamar estas cosas Pero bueno Ya sabemos que está De fábrica en sí Pero no pasa nada Y bueno amigos Ahora me callo Unos segunditos Para que ustedes puedan Apreciar esta figura ¡Suscríbete! 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 Antes de que me digan algo Simplemente les voy a decir Que no me pienso Afeitar estos bigotes Esta chivita Lo que tengo Es muy poquito Da vergüenza y todo Pero no la pienso afeitar Hasta que lleguemos A los 3000 suscriptores El día que lleguemos El día que lleguemos A los 3000 suscriptores Me los voy a afeitar Así no me van a ver Con esta juegada Que a mí me molesta Es poquito Pero es molesto Y nada En conclusión muchachos ¿Vale la pena pagar Los 1230 pesos Que vale esta figura? En realidad Sí Pero no Depende Si sos muy fan de Naruto Perdón Perdón Estoy tan cambiado Con Naruto Que estoy como que Perdido Si sos muy fan De Supercampeones Te recomiendo Que si te la compres Porque 1230 tampoco es tan caro Son apenas 10 dólares Un poquito menos Al dólar blue Al oficial es 10 dólares 11 dólares Ponelo 11 o 12 dólares Por ahí No es caro Es una linda figura Está lindo El packaging El que viene Pero si llega A aumentar mucho más No te conviene comprar O sea Yo hasta 1500 Me voy a avanzar Voy a seguir comprando Pero no voy a comprar Toda la colección Voy a comprar Los personajes Que más crea Importante O sea Que más me gusten a mí Y uno de esos Era Roberto Ciriño Ahora estoy esperando A Benji Price Y No creo que compre Muchos más Pero nada Espero que les haya gustado Ah El número El puntaje Para este personaje Antes que me olvide Es de un número 7 Pasable Por el precio Lamentablemente Le bajó bastante Pero sigue siendo Una linda Y bonita figura Bueno amigos Espero que les haya gustado No se olviden Suscribirse al canal Y comentarles Que les pareció este video Y ya saben Si quieren que haga El unboxing En al aire libre Con mis amigos Denle like Y nos vemos En el próximo video Chao No se olviden de suscribirse al canal No se olviden de suscribirse al canal No se olviden de suscribirse al canal